La situación de la cultura de Aruba está en una situación muy serio. Una situación muy grave. Mirando con Simana Habri y Kiko, empleado y directora, etc. de la cultura de Aruba. Nos está junto con Vicky Arns, y también explicamos un poco sobre lo que está en la ciudad. Y es preocupación y Kiko te deseo también urgente que no está hablando de pele. Vicky Arns, contanos un poco. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en la sala de la luna, y nos encontramos con un buraco grande, con vosotros. Y es una situación que, imagina, nos espanta mucho mucho. Aquí hay un colón, donde arriba, arriba nos damos, hay un bim de estal, de hierro, más pisamos, y aguanta toda la estructura de la brecha, de la catwalk. Y imagina si es un colón y nos estábamos en un buraco, con todo el bosque, con todo el bosque, y nos estábamos muy bien. Nos estábamos muy preocupados. Ya estábamos con el agua, mucho tiempo. Nos estábamos con la tierra, lápiz, siel, un poco más. Pero nos estábamos, nos estábamos, que eso esté más serio y grave, y más grave que nos aprendemos. Cuando tres constructores, tres hanembre, nos estábamos, no te van a acceder, que hay un costrador para que pueda acceder esa situación. ¿Vos tanto hay el sostén financiero de quién? ¿Y vosotros estábamos con un plan? El plan está quieto para definir el entorno de un edificio nuevo. Por eso no está solamente detenido de nuestro equipo, etc. Pero también cuando nos sacamos de vuelta bien. El tiempo no está quieto, el tiempo está quellen para el edificio. Y eso es una prueba más vivo que nos presenta. Y yo agradezco. Desafortunadamente, el tiempo es más malo. Por eso no está bien. Pero es algo que te muestra que esta situación tiene que tener cuidado. Que mantiene más prisa con nuestra pensión. Gracias. Si te informas, está urgente aquí en la Casa de Cultura. ¿Vos pueden imaginar que nos acabamos de pasar en la sala? Por eso no está bien. Hay diferentes shows. Tanto para grandes, para muchas, para cometer. Todo el mundo tiene que tener. Todo el show. Un show grande que tiene que tener. Un show musical. Todo el show de ballet, etc. Yo no sé para qué tiempo. Pero mira que el lugar que empieza a caer en otro. ¿De acuerdo? Siendo probado, te perderá completamente. Tengo la clima después de todo el tiempo que no quiero mantener. Yo no tengo que salir y escapa y salva nuestro Casa de Cultura en Aruba. Para 8 horas dentro de la Noticia más información. Un show. Camarógrafo con Nal Jaún. Nal Sospita Andrade para Telenoticia.